Él es Julio Castellanos, candidato a senador. Los ciudadanos me dieron la oportunidad de ser presidente municipal y diputado federal por Zamora. Quiero ser senador para defender los principios y los valores en los que creemos y para que el gobierno que encabezará Felipe Calderón consolide el cambio que todos anhelamos. Vota este 12 de febrero por Julio Castellanos.